¿Qué hacías cuando tenías 13 años? Muy probablemente cursando secundaria y pensando en llegar a casa para jugar videojuegos o salir a la cascarita con tus amigos. Bueno, Lionel Andrés Messi a esa edad viajaba rumbo a Europa para ser probado en Barcelona. 672 goles en 731 partidos, un sinfín de récords, trofeos, galardones, pero lo más importante, una identidad al club laurana, que 17 años después nadie pensaba que fuera a pasar nunca, Leo Messi deja el club que lo vio nacer, crecer y consolidarse como lo que es hoy en día, uno de los más grandes de la historia. ¿Por qué se fue? Bueno, te lo explico en 6 minutos. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Messi de 34 años tenía todo acordado para firmar un nuevo vínculo por 5 temporadas con el club, sin embargo, el día de ayer anunciaba su salida con un escueto comunicado y un video de 8 minutos que para los 35 títulos y ser el máximo goleador donde tu segundo de esa lista es del 55 y con más de 400 goles de diferencia parece ser un insulto. La institución llevaba varios meses en un trabajo de ingeniería financiera, tratando de cuadrar los números y poder registrar a Messi, todo por el famoso fair play financiero, una especie de tope salarial por lo que ningún club se puede pasar del número establecido, no pueden tener gastos de más de 100 millones de euros del monto que tengan como ingreso. Por otro lado, los catalanes no pasan por sus mejores días en la parte financiera, luego de diversos fichajes muy costosos y que no han redituado en éxitos deportivos, además del severo golpe que implicó la pandemia del COVID-19, El grave problema financiero que atraviesa el club había tenido un respiro enorme, es porque la liga había logrado cerrar un acuerdo con la inversora CBC por un total de 2.700 millones de euros, de ese monto el 90% iría para los clubes, 270 millones para el Barça que iban a ayudar a subsanar el sueldo del argentino, sin embargo no era suficiente, Barcelona, teniendo al Rosarino, se encontraba muy por arriba del límite de gastos impuestos por la UEFA, el Blaugrana superaba esa proporción en un 110% para poder fichar al argentino, el culé necesitaría prácticamente deshacer su actual plantel para poder cumplir con las reglas financieras, un desastre en los números y que Laporta no pudo solucionar al perder a su jugador más valioso en la historia, no del club de España. No quiero generar falsas esperanzas, esta negociación ha concluido porque no podíamos inscribir al jugador el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial. En el comunicado claramente culpan a la liga y ese famoso tope financiero, como pidiendo de manera indirecta les concedan un amparo para poder conservarlo. Obviamente es complicado que suceda, aunque no imposible, recordemos que tiene hasta el 25 de agosto para regresar. Tenemos margen salarial, que la liga pues no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial. El otro lado es Messi, el jugador ya había bajado sus pretensiones, pero alargándolas en años contrato. Era claro que no pensaba ajustarlo más. Aceptar una reducción salarial de un 30% más por encima del que ya habrían asumido en este nuevo acuerdo. Eso o decir lo de Ramos en algún momento en el Madrid, no jugaría gratis en el Real Madrid, Messi no va a jugar gratis en el Barcelona. Messi definitivamente ya no estaba a gusto en el club e incluso en España. La razón es muy sencilla, el fisco. Acima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una locura. Hay que recordar que hace unos meses Hacienda lo comenzó a cazar y había tenido problemas con ellos en 2015 y ahora se sentía asediado al grado de que una vez lo acecharon al bajar de un vuelo privado. El régimen fiscal español es el más duro con los futbolistas comparado con las cinco grandes ligas de Europa. Leo tiene que declarar al fisco alrededor de la mitad de todo lo que reciben salarios, lo que supone alrededor de 50 millones de euros al año que se dirigen directamente hacia las arcas públicas españolas del salario del jugador, convirtiéndose así en el mayor contribuyente de España. En total, Messi ha pagado más de 370 millones de euros al fisco en impuestos desde que renovó en 2017. Algo me dice que no solo los barcelonistas lloran su partida, los tributarios españoles no deben estar muy contentos tampoco. Es que vosotros pensad gente el impacto que tiene esto para España y para Barcelona. Las razones por las que estemos hablando ahora de su salida parecen ser no solo tributarias y de salario, incluso de amistad. En las redes sociales que rápidamente recordaron una escena que se hizo viral tras la Copa América, la extensa y afectuosa conversación que mantuvieron Leo y Neymar en las escalinatas previas a los vestuarios, son un claro signo de sospecha. Y la otra imagen, que tomó una importancia distinta, ocurrió en las últimas horas. Leo se reunió con varias de las figuras del PSG en Ibiza, donde transitó la última parte de sus vacaciones. Justamente, horas después, llegaría el fax de Messi avisando su no renovación. Cuatro jugadores del PSG posando junto a Messi, que ahora mismo sigue sin firmar y no tiene equipo. Hoy a las 11 de la mañana, horario de España, el presidente del club reafirmó el comunicado con una frase matadora. El club está por encima de todo y no debe hipotecar los derechos por medio siglo. Adiós a una era en la Liga Española. Los impuestos en ese país serían un factor determinante para pensar que la Liga no será más la casa del mejor jugador argentino, para muchos de la historia y del mundo. La verdad ya estoy un poco cansado, este es siempre el problema de todo en el club. Dime lo que opinas, en qué equipo crees que termine Messi, déjalo aquí abajito, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, únete a la secta voceriana, comparte este video y suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.